¿Qué es lo que se sabe de los sueldos de este mes para los empleados municipales? En el día de hoy estamos transfiriendo la totalidad de los contratos municipales, se van a ver acreditados seguramente en el día de mañana, hay algunos bancos que acreditan en el mismo día, pero la mayor parte de los empleados tienen cuentas que acreditan los sueldos al día siguiente, o los contratos, y el pago de los sueldos se va a estar haciendo el día viernes, se va a estar transfiriendo y acreditando el día siguiente. ¿Ha recaudado mejor el municipio en los últimos días? Que por ahí no ha atrasado demasiado el pago de los sueldos, ¿no? Sí, estamos haciendo déficit, el déficit existe, no lo desconocemos, se está haciendo frente al pago no solamente de los sueldos, sino las demás erogaciones del municipio con el fondo anticíclico, son fondos que disponemos para distintas eventualidades, esta es una. Pagamos el aguinaldo el día 18, estamos pagando la totalidad del sueldo ahora el 3 de julio, esperemos que en los próximos meses los ingresos, ya sea de coparticipación o vinculados al petróleo, se incrementen y eso permita que el municipio esté en un equilibrio que tenía hasta hace 4 meses atrás. Gracias por ver el video.